Esta suerte La que siento al manto paralizando Mis movimientos nos doy en mi cuerpo Algo adormecido Mi grito podría ser fatal No entraría en tu cuerpo nada más Los astros me han dado el puñal Mientras la luna escondió Más gracioso Más estúpido Te clavaré Te clavaré Los dientes en tu mala estrella Hoy te clavaré Hoy te clavaré Los dientes en tu mala estrella Esta es otra noche En que los movimientos son reacciones Imposible de ser controladas La perfección no existe Es la ilusión del ciego Todo el equilibrio Has ido al lado Lo deseado Los astros me han dado el puñal Mientras la luna escondió Lo más gracioso Lo más gracioso Es lo más estúpido Te clavaré Te clavaré Te clavaré Los dientes en tu mala estrella Hoy te clavaré Hoy te clavaré Hoy te clavaré Los dientes en tu mala estrella Cuál es el momento Cuál es el momento Para escapar de las estrechas mentes Cuál es el momento Para conseguir Algo nuevo Algo nuevo Te clavaré Te clavaré Te clavaré Cuál es el momento Para escapar de las estrechas mentes Cuál es el momento Cuál es el momento Para conseguir Algo nuevo Amar Cuál es el momento Para escapar de las estrechas mentes Cuál es el momento Para conseguir Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo